Me acerco y aprovechamos para charlar con uno de los hombres importantes que ha tenido este partido. Bueno, qué momento, ¿no? Porque quizás en alguna situación no muchos imaginaban que ibas a entrar. Empezaste a jugar, el otro día lo hiciste bien, hoy creo que lo hiciste también bien, y convertiste tu primer gol. Son esos días que no te lo vas a olvidar nunca. No, obvio, obvio. Como decís vos, la verdad que uno trabaja para que pasen todas estas cosas. Estoy muy contento de lo que me está pasando. Estos momentos son únicos, además con esta camiseta que es hermosa. Así que nada, contento y contento también porque los compañeros te dan la confianza, el técnico también, así que bueno, muy contento y aprovechando todas las oportunidades que se me presentan. Bueno, ¿y qué se siente hacer un gol, el primero de tu vida profesional, con esta camiseta? Lamentablemente en un estadio vacío, pero ¿qué se siente por dentro? ¿Hay una forma de explicarlo? No, no, la verdad que no, creo que no hay ninguna forma. La verdad que fue felicidad nomás cuando entra la pelota. Así que nada, la verdad que muy contento. Bueno, ¿te imaginabas esta continuidad? ¿Te dijo algo Gallardo puntualmente para que puedas entender por qué estás jugando ahora con tanta frecuencia? No, bueno, acá siempre tenemos que estar preparados. La verdad que nos entrenamos para estar siempre a predisposición del técnico. Así que la verdad, hay una competición muy buena adentro del grupo. Así que la verdad que, como te dije recién, hay que estar preparado para las oportunidades que se presentan siempre. ¿Lo ganaron bien el partido? Sí, sí, creo que sí. Tuvimos buena, por momentos, buenos movimientos de pelota. La verdad, podríamos haber hecho algún gol más. Pero bueno, nos vamos contentos y teníamos que ganar para ponernos ahí arriba. Así que logramos el objetivo de hoy. Bueno, ¿con quién será el primer llamado ahora? ¿Con quién vas a hablar por primera vez después de haber marcado tu primer gol? Y nada, seguro que con mi familia, mi vieja, mi viejo, mis hermanos. Así que nada, le dedico el gol y este triunfo para ellos. Y bueno, para toda mi familia y amigos de Córdoba. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Lucas Beltrán.